Tenemos que continuar y está con nosotros Rocío Díaz, quien nos va a hablar hoy de tecnología. Nos va a tratar las últimas tendencias en el mundo tecnológico. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida al Mediodía Radio. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes, compartiendo estas informaciones. Rocío, cuéntame, ¿qué nos tienes para hoy? Vamos con el tema que han propuesto, que es tendencias en tecnología. Y debo de empezar diciendo que este tema es sumamente amplio y lo podemos ver desde varios puntos de vista. Entonces voy a empezar diciendo que ahora mismo, en este mes que está finalizando, ha habido mucha actividad por el lado de tecnología en lo que son eventos. Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando Mobile World Congress, que es un evento mundial sobre tecnología móvil que se celebra cada año en Barcelona, España. Debo decir que el año pasado no se hizo por la pandemia y ahora lo retomaron en formato semipresencial, porque hay muchas compañías que decidieron no presentarse físicamente. Una de esas compañías es Samsung, que ayer tuvo una keynote, como le llaman, o lo que viene siendo una presentación especial, y ellos hablaron básicamente de una nueva interfaz para los relojes inteligentes. Esto es incluso una continuación de algo que se vio en mayo cuando Google hizo su evento de desarrolladores, donde se habló de que la plataforma de wearables de Google y la de Samsung se van a unir en una sola. Y de eso fue que se habló ayer precisamente. Presentaron incluso una interfaz nueva con la que van a funcionar los relojes. Y hoy, Elon Musk, que ustedes lo conocen por Tesla, los vehículos eléctricos, hoy él habló de Starlink. Starlink es un servicio de internet satelital que se está desarrollando con SpaceX, que es también una compañía del señor Musk. Y básicamente lo que él dijo es que dentro de un año ellos piensan tener ya 500,000 usuarios. Para los que quizás no lo conocen, este servicio está en formato beta disponible desde octubre del año pasado. Empezó en Estados Unidos, pero ya está en nueve mercados, y próximamente México va a ser otro mercado donde se va a empezar a probar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. En el ámbito de la salud, ¿tiene alguna tendencia que haya podido ser incorporada con la tecnología y que puedan ayudar a personas que tengan alguna discapacidad? Mira, hay muchos avances en lo que es salud. Con el tema de discapacidad hay una tendencia hacia desarrollar dispositivos, sobre todo aplicaciones, que sean de asistencia a personas que quizás tienen problemas de la vista. Hay incluso algunas aplicaciones de estas que son colaborativas. Y eso es un tema interesante porque estamos hablando de cómo la gente puede ayudar al otro. Hay un proyecto de estos donde si una persona tiene problemas para leer, por ejemplo, las instrucciones de una medicina que se tiene que tomar, le puede pedir ayuda a través de FaceTime, que es una herramienta de comunicación visual que tiene iPhone. Le puede pedir ayuda a una persona que tenga la vista en buenas condiciones para que le indique cómo debe de tomársela. Eso por un lado, pero por el otro hay una tendencia muy grande hacia genética. Es decir, incorporar la información genética para buscar soluciones que sean ya un poquito más completas desde el punto de vista de cómo funciona el organismo y de cómo se puede quizás prevenir o mejorar una condición que puede ser tanto de discapacidad como degenerativa. Y los wearables juegan un papel importante en todos esos avances, ¿verdad? Porque al estar conectados con el dispositivo, estar en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestras muñecas, pueden ver cómo va nuestro cuerpo e irnos avisando si algo va a suceder. Exacto. Hay también mucha incorporación, por ejemplo, de sistemas Braille en aplicaciones que son, por ejemplo, de navegación o de mapas. Y sobre ese punto, debo de hacer el comentario de que Samsung tiene un concurso anual que es de buscar soluciones para el futuro, para problemas de la comunidad, y va orientado a estudiantes de escuelas públicas específicamente. Hace dos o tres años, un grupo dominicano de un liceo presentó una solución que era precisamente para ayudar a navegar lo que viene siendo el sistema de metro aquí a personas no videntes. Ese fue el proyecto ganador. Y ahí les da una idea de cómo va juntándose todo. O sea, hay un interés de ayudar a solucionar problemas que realmente aquejan a la gente y que quizás nosotros, como no tenemos la situación, no lo vemos así, pero es un problema real. Se está dando una oportunidad a gente joven, sobre todo a estudiantes, de aportar ideas y de ser parte de la solución. Y para esto, los teléfonos son una muy buena herramienta porque, en cierto modo, son inclusivos. Mucha gente utiliza un teléfono y es también la razón por la que, por el lado de finanzas personales, se ve como un método para que más gente pueda estar disfrutando de los beneficios de la bancarización, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso a eso. Se ve al teléfono, al smartphone específicamente, como una herramienta para lograr eso. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente estar en contacto contigo para saber las últimas tendencias en este mundo? Claro que sí. Viatec.do, esa es la página. Y tenemos también las redes sociales, arroba Viatecnológica en Twitter e Instagram, Viatec.do en Facebook y un canal en YouTube que es Viatec. Bueno, gracias a Rocío Díaz por haber estado con nosotros. Seguimos. Al mediodía.